¡Hola, Funcoleccionistas! Sean bienvenidos a un nuevo video. Chicos, espero se encuentren bastante bien. El día de hoy me encuentro de nuevo en Limited Edition. Estamos en la sucursal de Multiplaza Arboleras. Los chicos de aquí nos contactaron y nos dijeron, ey, llegaron varias piezas, ¿qué te parece si vienes, las checa, les haces un review y les muestras a tus seguidores ¿Qué tantas piezas han llegado? Se me hizo una excelente idea. Así que pues chicos, ¡vamos a ello! Iniciemos con dos piezas que estoy segurísimo que les van a encantar porque muchas personas me han pedido Funko Pops de Five Nights at Freddy's. Y en esta ocasión aquí podrás encontrar este Bonnie que está bastante curioso. No sé, yo desconozco totalmente, nunca he jugado a este videojuego. Desconozco si este es una edición especial o por qué está de ese color, pero la verdad se ve bastante, bastante chido. Y no solamente encontrarán a Bonnie, sino también a Chica. Supongo que así se pronuncia, es como un pollito, un pollito malvado. Ambas aquí en Limited Edition podrán encontrarlo. Esto es de lo más nuevecito que ha llegado. La verdad me gusta un poquito más Bonnie. No sé, se ve más chido. Este les digo que es como un pollo feo. Pero bueno, ambos están bastante chidos. Ahora también que se acerca la película de Black Adam, también aquí podrán encontrar este Funko Pop. Sabemos que ahora La Roca va a interpretar a Black Adam. La verdad se ve bastante chido este Funko Pop. Se parece muchísimo a La Roca. Y no solamente este, sino que también encontrarán a Dr. Fate. Dr. Fate, no sé cómo se pronuncie. Pero bueno, también va a salir en Black Adam. Miren, por la parte de atrás podemos ver todos los Funko Pops de la película. Pero bueno, aquí en Limited Edition podrán encontrar estos dos. La verdad, este no lo conozco. No conozco realmente mucho sobre Black Adam. Pero pues obviamente sabemos que él es Black Adam. Él va a ser el protagonista de la película. Él no tengo ni idea de quién va a ser. Pero también el Pop está bastante, bastante chido. No sé si este es un villano, si es compañero de Black Adam. Si ustedes conocen un poquito más sobre la historia de Black Adam, pues aquí en los comentarios háganmelo saber. Ambas piezas también están bien chidas, pero yo me quedo con este de Black Adam. Ahora, como sé que a muchos seguidores les encanta el anime, cheque nada más esta hermosa Sakura que llegó aquí a Limited Edition. Bastante bonita. Sakura es uno de los personajes más bonitos que hay en Naruto. Hecho, hasta tiene su propia skin en Fortnite. Este Funko Pop de Sakura es restock. O sea, este Pop ya tiene un ratito que salió. Pero bueno, como yo creo fue muy solicitado y ahora que sale en Fortnite varias personas lo buscan. Funko decidió resurtir este Funko Pop. Y ya aquí en Limited Edition lo pueden encontrar. Está bastante bonito. Pero no solamente eso, porque de Naruto también tenemos este que está increíble. Un Funko Pop de 6 pulgadas. Y aquí lo tenemos. Este es un Funko Pop Rides. Es el número 106 de la categoría de Rides. Y algo que me llama la atención es el sticker con el que llegó aquí a la tienda. Este Funko Pop yo en algún momento lo tuve en una rifa. Yo lo tuve con el sticker Special Edition. Y de hecho, en esa ocasión, de broma, le decíamos que era Naruto con su zapote. Yo no conozco el nombre del zapo. Bueno, aquí dice que se llama Gamakichi. Yo no he visto Naruto, chicos. No sé mucho de la historia de Naruto. Pero bueno, es un zapote. Pero les digo, algo que me llamó muchísimo la atención es el sticker con el que llegó. Porque yo lo tuve con el sticker compartido. Así que si tú eres fan de Naruto, podrás encontrar cualquiera de estas dos opciones aquí en la tienda. Ahora, siguiendo con los Funko Pops de anime. Tenemos este de Risa, del anime Full Metal Alchemist. Es un anime que tampoco he visto. De hecho, no sé si se pronuncia Risa. Pero bueno, así dice aquí. Es un pop bastante bonito. Y no sé si se alcanza a ver en cámara. Pero trae cargando un perrito. Es el número 1117 de la línea Pop Animation. Y de hecho, es uno de los pops más recientes de este anime. Y ya aquí lo pueden encontrar. Está bastante bonito. Desconozco totalmente quién sea. Pero bueno, el pop por sí solo, la verdad, está muy muy rifado. Y no solamente eso. Porque también encontrarán Funko Pops de Attack of Titans. Sé perfectamente que estos Funko Pops son muy buscados por muchos de ustedes. Y aquí podrán encontrar esta nueva versión de Levi. Donde, pues si se alcanza a ver. Bueno, aquí se ve mejor. Bueno, dejen sacarlo rápido del protector. Para que lo veamos un poquito mejor. Que de hecho, chicos. Estos protectores así con sangre. Están bien chidos. Y aquí también los venden. Pero bueno, para que lo podamos ver un poquito mejor. Miren, aquí tenemos el Funko Pop de Levi. Como siempre lo he dicho. Los Funko Pops de anime están muy 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 bien detallados. Este no es la excepción. Y como podemos ver. Viene con el sticker oficial. No es con el Special Edition. Sino con el oficial. Eso se agradece bastante bien. Les digo, estos protectores los venden aquí. Y la neta, se ve perrísimo tener aquí tu Funko Pop. La verdad, es un detalle que se ve bastante bien. Ahora chicos, para todas las personas que son amantes de los videojuegos. Tenemos un Funko Pop de un videojuego muy muy grande. Muy muy chido. De Halo. Tenemos este Master Chief. Este es el primer Funko Pop que salió de Master Chief. Solamente que pues salió restock. Funko sacó más piezas de esta pieza. Algo que no había visto. De hecho, ni siquiera conocía. Existe la categoría llamada Pop Halo. Pensé que la categoría se iba a llamar Pop Games. Pero no. Es una categoría que yo no conocía. Pop Halo. Y es el número 07. Les digo, este es un Pop ya viejito. Y aquí también lo podrán encontrar. Aquí tenemos los demás Funko Pops que vienen de este juego. Bastante chido. Es un Funko Pop bastante bonito. Además, ahí se alcanza a ver al fondo que en la manita tiene a Cortana. Eso está. Ese detalle me gusta. Es un detalle bastante bonito. Y ahora vamos con la categoría de Pop Rocks. Tenemos este Funko Pop de Tupac. Que bueno, este no es tanto rock. Este es más como rap. Uno de los mejores raperos que ha dado este mundo. Y el Funko Pop está bastante bonito. Aquí lo podemos ver un poco mejor. Y por la parte de atrás la caja está bien, bien chida. Si te gusta el rap. Si te gusta Tupac. Es un Funko Pop que te recomiendo mucho. Está muy bien detallado. Pero ahora, si te gusta más el rock, el heavy metal y todo esto. Pues te recomiendo este Funko Pop de Eddie de Iron Maiden. Es un Pop bastante raro. No sé si se alcanza a ver. Creo que sí. Pero bueno, aquí se los enseño mejor. Está como agarrando así en su mano su estómago. Tripas. No sé qué sea. Pero se ve bastante, bastante raro. Por la parte de atrás vemos toda la nueva oleada que viene de Iron Maiden. Los primeros cuatro Funko Pop están bien chidos. Inclusive hay un cuatro pack de esos cuatro. Los primeros que salieron. Y ahora viene esta nueva wave de estos cuatro Funko Pops de Eddie. El primero, o bueno, el único que tienen ahorita aquí en Limited Edition es este. Esta versión de Eddie. Bastante bonita. Si te gusta coleccionar como a mí Funko Pops de la categoría de Rocks. Bueno, pues aquí tienes dos muy buenas opciones. Ahora, un Funko Pop que ya hace tiempo el Limited Edition tuvo como exclusivo. Tenemos este Tupac de Carl y Ellie siendo esposos. Este Funko Pop en algún momento lo llegué a considerar para poner hasta arriba de nuestro pastel. Ahora ya que nos casemos a mi yo. Pero no sé, la historia de ellos es muy triste porque sabemos que Ellie se muere. Entonces, por eso es que dudo poner estos Funko Pops. Tal vez use el molde de los Funko Pops. Y nada más, pues que sea una cabeza que se parezca a la de nosotros. Este Funko Pop fue exclusivo de Limited Edition. Y si no alcanzaste Funko Pops de estos la primera vez que llegaron. Bueno, pues resurtieron. Ahora puedes venir y buscar tu Tupac de Carl y Ellie. Está bien bonito. Si tú tienes pareja, novio o novia. Es un muy buen regalo que le puedes hacer. Está bien bonito. Yo te lo recomiendo muchísimo. Es un detalle increíble. Y les digo, voy a considerarlo todavía si poner estos hasta arriba del pastel. ¿Ustedes qué piensan? Es que les digo que tienen una historia un poco triste. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Lo pondrían o no? Y también tenemos este calendario de Harry Potter. Como saben, estos son calendarios de Adviento. Traen 24 piezas chiquitas. Son como de este tamaño. Y la temática de este calendario es que empieces a abrirlo en Diciembre. El 1 de Diciembre vayas abriendo uno por día. Vienen de esta manera. Y en cada número es como una casillita. Y ahí dentro vienen los monitos chiquitos. Entonces vas a abrir el 1 de Diciembre. El 2 de Diciembre. Y así hasta llegar al 24 de Diciembre. Que pues es Nochebuena. Es Navidad. Es una idea bastante bonita. Muchas personas coleccionan de estos. Yo, lamentablemente, jamás me he comprado un calendario de Funko. Este me llama mucho la atención. Porque pues saben que también nos gusta mucho Harry Potter. Tal vez en algún momento me lo compré. Por ahora, pues esperemos un poco más. Bueno chicos, esto solamente es poquito que llegó aquí a la tienda. Porque llegó mucho, mucho producto. Tenemos los nuevos Funko Pops de E.T. Tenemos, por ejemplo, el Chucky Blacklight. Y muchos. Hay mucha variedad. Les recomiendo muchísimo que vengan. Se den una vuelta. Además que siempre el Limited Edition es algo que me encanta. Siempre hay promociones de algo. Así que chicos, no duden en venir, darse una vuelta. Ahorita yo voy a dar una vuelta por la tienda. Voy a ver qué me puedo llevar. Por lo pronto, este sí me lo voy a llevar. Y además así con su protector. Bastante chido. Es que me gusta. El detalle de la sangre se ve bastante bien. Pero bueno, no me quiero ir solamente con eso. Ahorita voy a dar una pequeña vuelta. Y vamos a ver qué más nos podemos llevar. Por ahora chicos, esto sería todo de mi parte. Por favor, vengan, visiten esta sucursal. Les vuelvo a repetir. Es en Multiplaza Arboleda. Aquí en Tlalnepantla, en el Estado de México. Aquí en la descripción te voy a dejar como la ubicación exacta de dónde está esta tienda. Los chicos que trabajan aquí son súper amables. Pues estaría chido que vinieran y digan. Vi el video de Pop Review. Y por eso fue que vine. Pues de nuevo, Limited Edition. Muchísimas gracias por prestarme tus instalaciones para grabar este video. De mi parte sería todo chicos. Yo ya me despido. Pero no sin antes recordarles. Recordarles, no olviden vivir su vida un Funko Pop a la vez. Nos vemos chicos.